Su amigazo, Adrián Méndez Y los de La Perla Con mi compa Paco Yejones De los Corridones Inéditos Ahí le va mi gallo Suen, dice Si uno anda arrastrando las patas Ni madres lo van a pelar Por eso le digo mi gallo Que arruedo al tirante Se tiene que aventar Vamos armando la tonada Y poco a poquito Se va a descifrar Antes de la L Estalán Dos letras Mi tierra natal Le agradezco mucho A mis viejos Por esos consejos Ellos son lo primordial Y mi virgencita Me cuida Que hay que atorarle Sin paso pa' atrás Un dicho muy cierto Para todos Sale el sol Si no te ponen las pilas Y te viene un tormentor Envidias van a rodearte Amistades se alejarán Sangre hasta traicionarte Y la factura es de pagar Si te rodeas con pendejos Un pendejo Y te golpeas con pendejo Y te ponen las pilas Y te ponen las pilas Que te ponen las pilas Y te ponen las pilas sin crecer, para desarrollar el sueño, esfuerzo y empeño, colmillo meter, un dicho muy cierto para todos sale el sol, si no te ponen las pilas y te viene un tormentor, envidias van a rodearte, amistades se alejarán, sangre hasta traicionarte, y la factura es de pagar, si te rodeas con pendejos, un pendejo tú serás